los gusanos que salen del área de la devastación recorren las calles y aceras generando preocupación y temor entre los que continúan haciendo vida en el lugar nosotros estamos diariamente echando cloro echando cloro, o sea ya diario echamos un galón de cloro para tratar de ir toda la persiana cerrada porque no tenemos a donde coger porque estábamos arrimados donde los suegros pero ya tenemos que volver para casa, 15 días arrimados un sentimiento que se extiende a toda la población san cristobalense que demanda una intervención profunda de las autoridades de salud para evitar que la situación genere una crisis sanitaria deberán de tomar carta en el asunto en esa parte y venir a hacer el trabajo que realmente eso amerita porque ellos están hablando solamente de demoler pero ellos primero tienen que hacer un saneamiento y una limpieza profunda eso ahí para entonces luego demoler la misma en la zona de desastre, 18 días después de la explosión un olor fétido inunda la zona mientras curiosos y desaprehensivos recorren el lugar sin ningún tipo de seguridad arriesgando sus vidas no, imagínate, parecen dinosaurios, esos lagartos de tan largo que son mientras en San Cristóbal la población lentamente trata de volver a la normalidad en medio del luto por la pérdida de más de 30 de sus compueblanos en el suceso que dejó más de un centenar de afectados Trato de evadir ese pedazo El sentir de las personas Las personas están muy, todo el pueblo condolido, muy condolido pero en realidad, en realidad creemos que la vida continúa y poco a poco uno va a ir, no quitándose lo total pero recuperándose de los sentimientos que tiene El informe preliminar atribuye a gases acumulados que no pudieron ser ventilados adecuadamente la posibilidad de un incendio o una explosión El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal había recomendado la demolición de al menos 6 de las estructuras que fueron afectadas por el siniestro proceso que está pautado para este fin de semana Margarita Ramírez, RNN